Se ha hablado mucho del petróleo esta semana, que vamos subiendo mucho la producción, que vamos a procesar más petróleo en las refinerías y que vamos a exportar menos, y la verdad pues todo suena muy bien, nada más que tú eres el... Siempre nos metes a la realidad. A ver, producción. Producción, a ver, el día de ayer en la conferencia de prensa, en una gráfica que presentaron, dice un dato, un millón seiscientos noventa y cinco mil barriles. Diarios. Promedio, diario, anual. Ese es el dato que hay que considerar nosotros, es decir, cada día se producen un millón seiscientos noventa y cinco, y la tendencia se debe mantener en esa cantidad. En la ley de ingresos del año pasado, esa tendencia tenía que haber llegado a un millón ochocientos, es decir, vamos a estar a ciento quince mil barriles menos. Abajo. Abajo. ¿Cuál es la diferencia que está ayudando hoy en día? Que el precio del barril se puso en cincuenta y cinco dólares, y hoy lo tenemos casi a sesenta dólares. El promedio de enero a agosto es de cincuenta y siete dólares, estamos dos dólares por arriba del promedio. Entonces, hay una compensación de divisas, no de producción. Ahora, ¿esa compensación de divisas suficiente para cubrir los ciento quince mil barriles faltantes? No, porque ese dinero se debe haber metido para hacer la inversión y subir la producción. Ok. Ok. Dato siguiente. En la gráfica que se presentó ayer, dice que en diciembre vamos a llegar a un millón setecientos setenta y ocho mil barriles. Eso sí está, los datos sí es de producción real. Pero no es el promedio. Para llegar a un millón ochocientos cincuenta, que está en el plan de dos mil veinte, a partir del mes de mayo, se tiene que mantener una producción que no baje de un millón ochocientos cincuenta. A ver, ya me hice bolas, porque primero dijiste un millón setecientos setenta y ocho, ahora un millón... En diciembre. En diciembre. En diciembre. Esa es la meta. Es cerrar en diciembre. Que en diciembre, ese sea el promedio del diciembre. Del mes del diciembre. ¿Y crees que es posible alcanzarlo? Sí, sí es. Bien. Y para dos mil veinte, el promedio que quieren alcanzar diario es de un millón ochocientos cincuenta mil. Pues ya va a estar, son, ¿qué ochenta y dos mil, setenta y dos mil barrilitos más? Pero tienen que mantener la producción de esos setenta y dos mil barriles cuando menos nueve meses, para que el promedio del año sean los un millón ochocientos cincuenta. Ya. Esa es la gran diferencia que tiene. ¿Es factible o no? Es factible, sí, mantener, pero el próximo año necesitamos alrededor de cinco mil millones de dólares adicionales de lo que le dieron este año. Para poder llegar a esta producción. O sea, no es... O sea, la producción va amarrada a que se invierta más dinero. Claro. Más fierros. Claro. Lo que estás dando... Son nuevos pozos. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer es, perforas y aumentas el número de pozos que producen. Si no tienes dinero, mantienes el número de pozos. Pero si quieres más producción, hay que meterle más dinero para que se pueda incrementar la producción. Bueno, anunciaron que le acaban de meter cinco mil millones de dólares. Pero eso va, pero para el balance financiero de Pemex. O sea, que no entra producción y exploración. No. Yo tengo una pregunta. Qué complicado. Muy complicado, sí. En tu opinión, ¿qué es lo que sí está dando resultados hasta ahorita? ¿Y en qué cosas todavía seguimos básicamente administrando expectativas? En el incremento de la producción que está realizando Pemex, exploración y producción, sí está dando resultados. Palomita. Palomita, pero el problema que tiene Pemex, exploración y producción es que necesita dinero. Primero, lo que no estoy yo viendo que hay una congruencia entre lo que se saca y lo que está disponible de crudo es en la refinación. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en diciembre vamos a tener un promedio... Aumentó la refinación, es lo que todavía nos están diciendo. Sí, pero dejamos de importar 150 mil barriles. ¿Vale? Eso es un dato que hay que tener en cuenta. A ver, ¿por qué dejamos de importar esos barriles? En enero exportábamos un millón 150 mil barriles y mandábamos casi 500 mil barriles a refinar. En agosto, hoy mandamos a exportar un millón y mandamos 680 mil barriles más o menos a refinerías. O sea que el aumento es porque no estamos exportando. Eso es que... Ahora, ¿qué pasa? Porque tú me comentaste, vamos a tener menos divisas por venta de petróleo. Sí. Y cuando el precio está alto es cuando las quisiéramos tener, ¿no? Exactamente. Para que Pemex puede invertir más en exploración y en producción. Eso es lo que queda. Ahora, en diciembre, en diciembre vamos a tener un millón 778 mil barriles diarios. La Secretaría de Energía dice que vamos a mandar 900 mil barriles a refinería. Saca tu cuenta. 878 mil. 878 mil. A exportar. Oye, son 122 mil barriles menos diarios. Menos, multiplícalos por 60. No, ya perdí la cuenta, es un diablal. Entonces, ya lo vieron, ¿qué le conviene a la nación? Vender crudo, exportar. ¿Qué no le conviene ahorita a la nación? Mandar a refinar. ¿Qué le conviene a Pemex? Vender combustibles, porque vende un montón de combustible. Entonces la pregunta es, ¿a quién le conviene qué? Estamos hablando de perder en divisas, miles de millones de pesos. Sí. O en dólares. Porque voy a mandar a refinar. Sí. Ahora, a ver, te la podría cambiar. Si la vamos, pero si la vamos a mandar a refinar, quiere decir que tal vez no salga más barato la gasolina hecha en México que la que importemos. No, porque el volumen de salida de producción no aumenta. ¿Por qué te voy a decir esto? Tradúceme, por favor. Traduzco. En las refinerías de México, entre gasolina y diésel, actualmente salen alrededor de 55 o 58% de combustibles. No importa el volumen de crudo que metas, solo va a salir esa cantidad. Va a ampliar cuando menos unos 15 o 20 mil barriles. O sea, no se puede sacar más porque hay otros productos que ya no sirven para hacer petróleo. Y no te da. Y el volumen de la demanda casi es 1.2 millones de barriles diarios de combustible. Porque la idea que nos dan es que vamos a tener más gasolina. Así se maneja, ¿no? Va a haber mucha gasolina porque vamos a estar refinando más. Ahí te voy. Y hay una incongruencia. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda Crédito Público, en el dato que da de su proyección en el 2025, dice que México va a producir 2 millones 650 mil barriles. Pero vamos a exportar millón y medio. Y solo vamos a mandar refinerías 1 millón 500. Si tú agarras las refinerías 6, que supongamos que están bien, más la nueva, quiere decir que van a llegar al 60% de su utilización. No hay capacidad. Porque no hay crudo. Entonces, ahorita el dilema es exporto o mando a refinerías. ¿Qué debe hacerse, en tu opinión experta, no influida por política, populismo ni nada? Para llegar a tener las refinerías al 85%, debemos de producir 3 millones y medio de barriles diarios. De duplicar lo que estamos produciendo ahorita. Y que se necesita que a Pemex Exploración y Producción se le incremente la cantidad de dinero. No se debe también meter más al sector privado para que vayan a explorar aguas profundas. Que como que ya nadie quiere hablar de ellas, donde ahí está un bolón de reservas. Porque el director de Pemex ya anunció que te encontraron 8 mil millones de barriles más, ¿no? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Para que probarlas, ¿no? Número uno. Vuelo a lo mismo. Está bien, perforas el pozo y hay que mantenerlo. Lo que hay que hacer es darle un mayor presupuesto a Pemex, que sea la base de producción. ¿De dónde sale el dinero para Pemex? ¿De dónde sale? Bueno, del presupuesto de egresos que sale cada año. Pero entonces hay que sacrificar sembrando vida y cosas así. Eso es lo que hay que hacer. Hay que ver qué es rentable para la nación. Por eso la pregunta, ¿para quién es rentable el negocio? Entonces, después de eso, lo que hay que calcular es... Es que lo estás viendo como empresario. No, es que hay que verlo... Un político no dice dónde están los votos. Sí, pero hay que verlo de ese sentido porque son divisas para la nación. Claro. Y divisa es bienestar. Tienes un dinero circulante. Y lo que hay que entender es, no es sólo Pemex el que debe ser el responsable de la industria de hidrocarburos, sino también tienen que ser los privados que pueden asumir hoy en día el riesgo financiero. Pero es que el presidente les echa la culpa de que no habían producido, ignorando a veces que entre que firmas un contrato y sacas tu primera gota de petróleo, se pueden ir siete años. Bueno, ahorita sacó un dato en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sacaron un estudio que sube que estoy revisando, y las compañías privadas en forma directa están produciendo 13 mil barriles. El próximo año van a llegar a 60 mil en forma directa. Entonces... ¿Eso está dentro de las expectativas que tenían cuando se...? Sí, sí. O sea, que no están fallando. No, no están fallando porque no vas a invertir en algo que no conoces. Y no produces de un día para otro. Esto no es hacer chocolate con el cacao, ¿no? Sí. Entonces, el dilema está es, ¿tengo crudo para refinar y para exportar? No. ¿Qué tengo que priorizar? ¿Lo que me da divisas para la nación? ¿O ayudarle a Pemex a que venda más combustibles, que no le ayuda a la nación? ¿Qué hacemos? Divisas. Exportar. Luis Miguel, divisas. Divisas, claro. Entonces, hay que exportar. Cuando hablas con la gente en Pemex, ¿entienden eso? Sí lo entienden, pero el inconveniente es que necesitamos que le escuchen a la gente de Pemex Exploración y Producción, a toda la gente que está ahí, que hay campos. O sea, que los políticos, porque Rocio Nadal es que trae energía, será muy ingeniero y no sé qué, pero es política, no es técnica. Y el director de Pemex tampoco es un técnico, viene del sector agrónomo, ¿no? Bien, perfecto. No hay bronca con eso. Pero si no escuchan a los técnicos y ellos deciden sin ese conocimiento técnico, pues es para preocuparse, ¿no? Y cada conocimiento técnico de inversión es una cantidad de dinero. Yo lo que creo que genera mucha confusión, incluso hay un video cuando el presidente era candidato, él dice, el sector petróleo es como las naranjas, es mejor negocio vender jugo que vender naranjas. Eso para el petróleo no es cierto, es mejor negocio vender la materia prima que los refinados. Bueno, todo el otro día el presidente citó a John D. Rockefeller diciendo que era el mejor negocio del mundo. Sí, pero John D. Rockefeller se murió hace 100 años y el negocio del petróleo a 100 años era muy diferente al de hoy, ¿eh? No, pero a ver, y eso hay que puntualizarlo. Si es negocio, siempre y cuando tengas crudo. Si yo tengo 3.5 millones de barriles diarios, puedo mandar 2 millones de barriles a las refinerías y 1.5 millones... Sí, siempre que tenga refinerías que pueda también procesarlas, ¿no? De cualquier modo, siempre hay más margen en el crudo que en el refinado, que es... Dependiendo quién controla el mercado de la venta del combustible. En este caso, el que le conviene es a Pemex, porque Pemex es el que maneja el mercado de los combustibles. Qué tema, ¿eh? Ramsés, gracias. Qué bueno que te diste una vuelta con Ramsés. No hay día fijo. Es el día que estoy aquí en México. Buen día, ¿a dónde vas? No, voy a estar aquí dos días. No hay día de día, nunca. No hay día. ¡Gracias!